Actuar con seguridad, con nosotros mismos, porque lo que quieren, quienes amenazan, quienes son partidarios de la fuerza, quienes odian, lo que buscan es que vivamos con miedo, con temor. Ese es su propósito principal. Entonces, tenemos que sobreponernos a eso. Les voy a hacer nada. Sí, cuidarnos. Y el Estado tiene la obligación de cuidar a todas las personas. Es nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo. Pero mi recomendación es estemos bien con nosotros mismos, estemos bien con nuestra conciencia y sigamos adelante luchando por nuestros ideales, por nuestros principios. Y aunque es fuerte, recuerden que la libertad no se implora, se conquista. Si nos da miedo, ya, no se hace nada. Pero uno tiene que salir adelante. Además, cuánto orgullo para la gente que es víctima de una amenaza porque está defendiendo una causa justa.